¿Cómo se le ocurrió eso? Claro, porque yo pensaba que el equipo va progresando, ¿viste? Cuando empieza difícil, es mejor para cualquier persona. O sea, que iba a hacer tres goles, pero le iban a hacer dos también. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué hizo cuando supo que había dado con resultados? ¿Se sintió contento? Contento, todo. Mi familia, todo, todo. Bueno, acertado. Nadie le creía. Nadie le creía. Nadie me creía. Claro, porque uno a cero, todos dicen uno a cero, dos a cero, tres a cero. Sí, sí. Nadie me creía, porque mi familia dice, mi hermano, mi hermano, soy un índice. No, bueno, con viejito, tenés suerte. Bueno, ¿por qué no juega a la tómbola ya después? El hermano, el tombolero. Ah, sí. Tal vez sí. Él me dice, jugálo ese, el 32, dice. El juega el 32, no es una necesidad. Bueno, hay muchos tomboleros que están pensando, ¿no? Sí. Bueno, la pensé en jugar al 32 a la cabeza. Sí, sí. Bueno. Yo siempre juego al cero. El cero, dos, con el 32. Bueno, bueno. ¿No es eso? Bueno, muchas gracias, ¿no? También, gracias. Bueno, Dante, se llevó la camiseta. ¿Ve la bandera? Sí, tenemos una bandera para el amigo que ha aceptado el resultado. El único que ha aceptado el resultado, ¿no? Tres a dos. Y muy difícil, ¿no? El resultado difícil. Difícil, el resultado difícil. Muchos pensaban que Nigeria no iba a hacer esa cantidad de goles. Pero, bueno, son cosas del fútbol. Hoy, como argentinos, estamos contentos y felices. Bueno, una bandera más que seguramente servirá para seguir festejando en la plaza central. Contra Suiza. Contra Suiza. Bueno. Bueno, y después, ahora luego le preguntamos a Rubeda cuál sería el resultado, ¿no? Ah, sí.